Fui a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria, y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado pa' matar. Me han convertido en una bestia, pues es solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar, y han enseñado como a asesinar. Me han obligado a mutilar, en un infierno de penal. Hey no, tu indiferencia no tiene perdón, quien te roba el corazón, no te levantes del sillón. Hey no, tu indiferencia no tiene perdón, quien te roba el corazón, apaga la televisión. ¡Adiós! 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 Con mi dedo aprieta ese gatillo sin mirar Me han obligado a disparar Me han enseñado como asesinar Me han obligado a mutilar En un infierno carrenal Que no, tu indiferencia no tiene perdón Que te robo el corazón No te levantes del sillón Hey, no, tu indiferencia no tiene perdón Que te robo el corazón Apaga la televisión Me han obligado a disparar Me han enseñado como asesinar Me han obligado a mutilar En un infierno carrenal Hey, no, tu indiferencia no tiene perdón Que te robo el corazón No te levantes del sillón Hey, no, tu indiferencia no tiene perdón Que te robo el corazón Apaga la televisión A mi hija que te robo el corazón No te levantes del sillón Ya, tu indiferencia no tiene perdón Y que te robo el corazón Yeah, no, tu indiferencia no tiene perdón Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, esforia cerebral. A la mierda, reaccionarios, velasura todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, velasura todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, me enguerzo a estupidez, pues xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder. Con mala hostia, a la mierda, reaccionarios, velasura todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios.